Música Seguimos hablando con Tania, pero ahora estamos hablando con Tania La enamorada Uy, una mujer comprometida Se puede decir, porque yo vi el anillo en tu programa Eh, no, lo que pasa es que me... Óyeme ¿Dónde está? El anillo no está, el anillo no está Es increíble, lo que pasa es que yo no me acuerdo Pero está aquí siempre Sí, siempre está ahí Aunque está en la casa Sí, hay una relación ya muy madura Una relación de ya muchos años, o sea, vamos a cumplir siete años Tú me comentabas ahorita, Tania, perdóname que te interrumpa Que al principio, y lo sabemos, fue un poco difícil la aceptación de la gente Sobre todo de la gente de afuera Porque este es un medio, como tú dices, muy público Yo quiero saber, ¿cómo esas censuras, esas críticas a priori sin conocer a la persona? ¿Cómo tú lo manejaste? ¿Y cómo lo manejaste con tus hijas? A mí me hizo, o sea, a mí me hizo plin De verdad Eso es una mujer empoderada, por eso que ella es una mujer al borde A mí me hizo plin, o sea, lo que decían, yo le decía a todo el mundo Al fin y al cabo, en mi vida, o sea, si me voy a dar, me voy a dar duro en una pared Pero me voy a dar yo Pero me voy a dar yo O sea, ¿por qué quieren venir a evitarme? Pensaban que era dolor, pero al final me querían evitar Que momentos muy felices que he vivido O sea, yo no le busqué ni argumentos ni nada Y vino gente que me quería mucho O sea, vino gente que lo hizo creyendo que estaba haciéndolo por cariño Que realmente lo hizo con el corazón Con el corazón, que no era de un chisme ni nada Sino que vino gente con cariño Pero al final, el tiempo se encarga de cada cosa Era mi vida Yo había tenido ese aha moments de ese momento que me decía Date el chance, porque antes, en algunos momentos de mi vida Pude darme chance de cosas, nunca la hice Tú sabes, Tania, que hay mujeres que cuando estamos Yo estuve ahí en la etapa de divorciada Hay mujeres como tú y yo, que nos vemos como que jóvenes Qué linda, qué bella Entonces, a veces hay un miedo en intentar esas relaciones Donde hay una pequeña brecha de edad Porque siempre tenemos a ver como al hombre maduro Con la mujer joven, eso está perfecto Incluso con muchos años de diferencia Un poco de años, pero eres tú que se lo lleva a él Y trae un poco de controversia Como sin embargo, esa brecha, esa pequeña brecha Porque ya no es mucha nuestra edad generacional ¿Te trae algún conflicto o para nada? Para nada, porque él siempre dice Que yo me veo más joven que él Y eso es verdad, que él no me oiga Yo lo tenía que decir O sea, yo siempre decía Como, ay, mi novio es más joven que yo Y decir, como era como una cosa Porque no se notaba Entonces, él llegaba a él y él decía ¿Para qué que tú vienes a decir eso? Porque ahora me dicen que yo me veo más viejo de lo que yo soy Entonces, no, al final a mí nunca Óyeme, lo que... Yo tengo una norma es Que mientras más tú tapas algo Mientras más escondes algo Más se ve Entonces, ¿por qué que yo tenía que avergonzarme De llevarle cinco años a mi pareja? Total, que es una bobada Porque ya nuestras generaciones se unen Y eso no se nota O sea... ¿Qué era eso? ¿Y cuántos hombres nos conocemos tú y yo De cincuenta años que no han madurado? Así mismo ¿Qué garantía hay? ¿Cuántos hombres conocemos nosotros de... Yo conozco muchachos muy, muy jóvenes Que la vida los ha llevado a tener que asumir situaciones Que los han hecho hombres antes de tiempo Yo tengo amigos de mis hijas que han tenido que vivir situaciones Que tú te sientas con él y conversas Que tú te puedes perfectamente Perfectamente Entonces, a mí eso... A mí que fuera una persona con la que yo pudiera conversar Sentirme protegida O sea, protegida Que era algo como que yo tenía que... Yo tenía que proteger a mis hijas Proteger mi entorno Proteger mi negocio Y de repente llegó alguien que me abrazó Y yo me sentí... Ay, qué rica Cuidada Segura Feliz ¿Cómo lo manejaste con tus hijas? O sea, ¿cómo manejas la relación tuya con él y con tus hijas? Que ya son dos mujercitas Hemos tenido momentos de mucho choque Hemos tenido momentos que... Donde ellas no lo han querido No lo han censurado Lo han cuestionado Hemos tenido momentos donde lo han amado Hemos tenido momentos donde ellas entienden Es mi mamá Yo quiero a mi mamá No le digas así Es mi mamá O sea, hay momentos donde todo eso pasa O sea, no hay un momento donde todo es Y que... Ay, qué perfecto Pero ahora mismo ellas saben Que esa es la pareja de mamillas Quieren a la pareja de mamillas Y respetan a la pareja de mamillas Porque ven a mamillas feliz Qué bueno ¿Cómo ustedes manejan su relación? Para protegerse un poco del medio Y también para darle un poco ese espacio A esas chicas que ya son dos mujeres en tu casa ¿Cómo ustedes manejan su relación? Porque ustedes son novios Son novios adultos Y cada uno tiene su casa Cada uno tiene su casa Y a mí me parece divino cuando tú me contaste Yo quiero que tú, si puedes, compartirlo con nuestras mujeres que nos ven Para que vean que sí podemos manejar situaciones Cada uno tiene su casa Él es un divorciado que aprecia mucho su espacio O sea, Francis tiene muchos años divorciado Vive solo y aprecia mucho su entorno Entonces yo respeto mucho también ese espacio de él Porque a él le gustan mucho los deportes Porque él pone un control ahí Y hay que dejarle su control Y yo vivo en una casa donde todo es de todos O sea, mis hijas y yo nos cambiamos la ropa Nos cogemos los controles Entonces, eso no cabe Ahora mismo no lo podemos fusionar Y eso hay que entenderlo Entonces, nosotros cada uno vive en la casa Y cuando queremos estar juntos, estamos juntos Tenemos un lugar donde nos vamos los fines de semana Que es nuestra casa de nosotros dos Y nos pasamos los fines de semana O yo voy a su apartamento O él viene a mi apartamento O sea, no hay como ese código de qué es lo que está Sino qué es lo que queremos Definitivamente Estamos hablando de una relación Ya en una etapa madura de tu vida Yo me imagino que tú puedes apreciar la diferencia Total Cuando uno se vuelve a enamorar Ya con este nivel de conciencia y de madurez Cuéntame como mujer Es un poco más racional En el sentido de que a veces yo Entiendo que uno puede reconocer y manejar mejor la impulsividad Yo soy una persona un tanto impulsiva Pero al mismo tiempo dosificada con reflexividad O sea, yo por ejemplo Hay momentos en que tengo la madurez para decir Mi amor, hoy no quiero verte O no quiero que estemos juntos O él puede decirme Hoy no voy a tu casa No quiero verte hoy porque necesito espacio para mí Y eso no, ni atenta contra mi seguridad Ni contra el amor, ni nada O sea, hay cosas que se hablan Todo se habla en esta relación O sea, ahora mismo la madurez permite una relación más consciente Aunque no deja de uno de valorizar la importancia de en este momento Tener un compañero que te dé paz O sea, para mí Que tengo un trabajo Trabajo, un nivel de trabajo Con una demanda muy grande Mucho estrés Yo tengo una compañía Veinticinco empleados O sea Perdóname que te interrumpa Porque precisamente ese era un punto que yo quería hablar contigo Porque hay muchas mujeres que nos están viendo Que están tratando al igual que tú De ser una superwoman La mujer de hoy en día está haciendo muchos roles simultáneamente Y tú estás en esa dinámica donde tú eres la profesional La empresaria La mamá La ama de casa La novia O sea Y una mujer que profesionalmente ha seguido creciendo todo el tiempo ¿Cómo tú buscas ¿Cómo tú encuentras el balance contigo misma para calibrar todo eso? El coaching es una herramienta que me ha ayudado mucho Porque el coaching te obliga mucho a estudiar y a crecer Para superarte Y para poder ayudar a otros Motivar a otros O sea, a mí las herramientas de lectura De esa área Son para mí básicas Asisto a muchas conferencias Muchos seminarios O sea, la parte de nutrirme Es una prioridad en mí Pero cuando yo voy a trabajar mi día Por ejemplo, yo hoy Un día como hoy Que yo sé que ha sido duro Ok Yo tengo compromiso de trabajo Tengo almuerzo Tengo cena O sea Pero siempre hay una dosis para Hoy, por ejemplo Tengo Cené con amigas O sea, le dediqué espacio A Tania Y a dos amigas que quiero Al mediodía fue un almuerzo de negocios Hoy vine aquí Pasé por mi oficina O sea, mi día está Intento balancearlo En la semana habrá que buscar tiempo también para la pareja O sea, uno trata de buscar De la manera que sea posible El equilibrio El equilibrio es lo único que te da paz Si tú te envuelves en una vorágine Por conseguir una pareja Y te olvida el trabajo Óyeme, la inestabilidad económica va a ser Que tú esa parte emocional también la descuides O sea, el equilibrio debe ser Buscar ese equilibrio debe ser Una parte básica, prioritaria De quien quiere tener paz Y ya para concluir Porque el tiempo Pues se nos agota Pero faltan cosas interesantes Que ya lo verás después en televisión Pero yo quiero hacerte Pues que tú le digas Yo quisiera que la coach Dirigiera un poquito A estas mujeres maravillosas Y hombres también al borde Que nos están viendo Y que te quieren Porque tú eres muy querida Y eso yo lo sé Y eso yo lo aprecio mucho Tú eres muy querida en nuestra tierra Y yo quiero que tú me le digas Como coach En estos tiempos difíciles Donde tenemos la economía La política Muchas cosas que nos agobian ¿Qué tú les recomiendas Como coach Para que se mantengan firmes Para que sigan empoderadas Para que echen para adelante Y no se dejen vencer Por estas tribulaciones El día a día La noticia Uno tiene dos caminos En la vida siempre Uno tiene dos caminos Para ver las cosas Uno siempre puede ver El vaso medio lleno O el vaso medio vacío Yo soy una predicadora Y practicante Del poder del pensamiento positivo Yo todos los días Les exhortaría A que cuiden lo que dicen Porque las palabras Tienen un gran poder Y si yo hoy Me levanto y digo Qué bendito problema Este tránsito Mira este bendito tapón Mira o sea Si yo comienzo A maldecir O a empoderar Las Lo negativo Lo negativo Lo problemático Las cosas que se nos presentan Todos los días Entonces voy a darle Una energía Mucho más poderosa Y eso va a crecer Ahora Yo les pediría Que empiecen a practicar El pensamiento positivo Y eso no quiere decir Que usted deje a un lado Que aquí hay problemas Pero en vez de usted Atacar Luchar Enfrentar O ponerse en contra Del problema Póngase a ser parte De la solución Fabuloso Entonces Yo eso es lo que hago Y busquen libros Hay libros muy interesantes Asistan a seminarios O sea Dedíquense tiempo A nutrirse el alma A crecer A crecer Porque si no Para lidiar con toda la realidad De la vida Si no No les niego Que a todos nos pasa Que hay un día Que nos caemos Pero también nos pasa Que hay momentos En que es Riguroso Necesario Vital Levantarnos Entonces Tenemos que buscar Esas muletas Que nos van a permitir Seguir transitando Mi querida Gracias Te quiero Tú eres maravillosa Te quiero Yo me siento muy honrada No solo de tenerte aquí Sino realmente de poderme Ya llamar tu amiga Tú sabes que sí Hace muchos años Te quiero Y estoy muy orgullosa Y feliz por ti Es un mucho éxito Que la gente siga Como va cada día Mejor Y todos tus proyectos Paralelos Que sé que son muchos Que tus hijas Sigan siendo maravillosas Amén Y que tú y tu pareja Sigan cosechando Esa relación tan linda Que han logrado Gracias por todas Esas bendiciones Te quiero Gracias